A la cumbre de los pueblos, Nicolás Maduro está más que invitado. La numerosa delegación de venezolanos de diversos movimientos sociales que han llegado a la capital, a la cumbre de los pueblos, aseguran que el líder chavista no necesita estar invitado para participar de la cumbre de las Américas, y mucho menos a la cumbre de los pueblos. Pero ya que Nicolás Maduro no puede no estar invitado, y nosotros lo ratificamos como país. Venezuela tiene su espacio en cualquier escenario internacional. ¿Han invitado a Nicolás Maduro a la cumbre de los pueblos? Pero es que Nicolás Maduro pertenece, Venezuela pertenece también a la cumbre de los pueblos. Los venezolanos que radican en el Perú no se sienten representados por la delegación que apoya a Maduro. Esa delegación, pues, me imagino que es una delegación que está bien en Venezuela, que están enchufados con ellos, pues, que son pagados por ellos. Los que están apoyando solamente es porque están comprados, pues, no creo que alguien con sentido común pueda apoyar ese tipo de acciones. Anaí Arismendi, vocera de un movimiento social de Venezuela, aseguró que la delegación venezolana llegó al Perú con financiamiento propio. ¿Con el apoyo de quién ha llegado la delegación venezolana? Con el apoyo del esfuerzo de nuestros movimientos. ¿Es importante saber con el financiamiento de quién llegan? ¿Del gobierno de Maduro? Nosotros llegamos, bueno, no, el gobierno es el presidente constitucional, Nicolás Maduro, y nosotros llegamos como movimientos sociales. Nosotros tenemos también nuestros presupuestos como movimientos sociales que hacemos. Sin embargo, otro activista de un movimiento agroecológico sí aceptó que llegaron con el apoyo del Estado de Venezuela. Nosotros tenemos apoyo de distintas organizaciones de las que venimos representados, apoyo inclusivamente del Estado también, porque, fíjate, nosotros intentamos venir para acá a través de líneas aéreas privadas que fueron bloqueadas nuestro acceso. O sea, Copa canceló sus vuelos desde Caracas hacia Lima. ¿Cómo llegaron? ¿Con qué vía? ¿Con qué avión? Con Viasa. ¿Y eso quién los financió los pasajes? ¿El Estado? Con Viasa es una línea aérea del Estado, sí. ¿Y su organización, el apoyo que han recibido del Estado, comprende básicamente el viaje? ¿Qué más? Básicamente el viaje porque nosotros no tenemos viáticos ni nada por el estilo, ¿no? Tras la confesión, una venezolana que asegura ser periodista pensó que estábamos en su país, donde el gobierno ha censurado a cientos de medios de comunicación e intentó orientar nuestro trabajo. Están intentando generar esa situación, te pido, ¿verdad? Como periodista, ¿verdad? ¿Qué está? Nosotros tenemos que sacar declaraciones. No tenemos problema. Pido que lo corren, ¿está bien? Ese es tu trabajo. En la víspera, la delegación que apoya a Maduro buscó averiguar la expectativa de una eventual visita del mandatario. Ayer andaban unos por aquí muy bien vestidos ellos, en realidad andaban como cinco. Y ellos afirmaron que fueron mandados por el gobierno, pues a ver cómo estaba la cuestión aquí con los venezolanos, cómo la estaban pasando, qué se escuchaba, cuál era la expectativa de la cumbre, si Maduro venía, si Maduro no venía. Los venezolanos pagan como para que vengan y apoyarlos de alguna manera, como para, para mí como crear problemas más bien. Además fueron claros en que Maduro no sería bien recibido. ¿Qué va a venir a hacer para acá? Que no tiene nada que hacer. Esa es una persona que no es un grato en todo y en ningún lado. Y dice que no viene porque hay asuntos más importantes, pero en realidad es porque aquí no lo quieren. Mientras los seguidores de Maduro los culpan de generar violencia en Venezuela. Es un sector que ha generado violencia en el país. Los que tienen una enorme contradicción son esos venezolanos que han emigrado para acá. Si son gente de la clase media que decidió, bueno, emigrar del país porque quiere vivir en unas condiciones de comodidad que no puede acceder en este momento. Según los delegados venezolanos, Maduro no ha confirmado su asistencia a la cumbre de los pueblos, pero tiene las puertas abiertas, aseguran. ¡Gracias!